¿Qué es la primera etapa de su vida? A Paola que definitivamente uno respeta esas relaciones, tu relación, la de ella, pero que en el fondo del corazón existe la esperanza, porque como no son relaciones buenas, uno siempre tiene la esperanza de que podamos cambiar esta relación por una relación mejor, cuando quizás ya hemos pedido la esperanza de que con esta persona y el noviazgo es para eso. Eso es lo que quería aclarar, no debemos preocuparnos por cambiar pareja en el noviazgo, cuando nosotros veamos que una pareja que tenemos de novio no funciona, por la razón que sea, pero tú sientes que con esta persona no puedes dar el paso siguiente, que es el más importante de construir una familia junto, una vida junto, como es el matrimonio, el momento es el noviazgo, el noviazgo es para eso, para conocernos. Hay gente que cree que el noviazgo es para darnos la mano, para darnos besitos, para bailar, está bien, eso está bien y se va a hacer, pero por encima de todas las cosas es para conocernos. Y ver si de verdad esta es la persona que yo quiero, con la que yo quiero compartir mi vida. Bueno, ustedes ya tienen esta experiencia que no es muy buena, tú ve a este muchacho, comienza a notar cosas que te llaman la atención y muy probablemente, aunque quizás nunca se lo plantearon así, en el fondo de tu corazón comienzas a hacer algunas comparaciones. Oye, cuando yo le digo esto a otra persona, reacciona de esta manera, pero mira como este muchacho, ¿no le pasó a ustedes eso? Claro que sí, claro que sí. Y eso fue, eso es lo mismo que usted dice, o sea, cuando ya cada uno estaba solo, o sea, que estábamos solos, entonces estaba esa esperanza, esa lucecita de incendio, o sea, óyeme, pero hay una esperanza de que esta nueva relación... Sí funcione. Sí funcione y todo pinta diferente. Entonces, cuando dimos el paso, después de un tiempo de hacer la relación de noviazgo, entonces yo veía que todo estaba demasiado bonito, todo estaba muy bonito, entonces... A diferencia de la experiencia que habías tenido. Sí, claro, todo estaba muy bonito. Y yo, wow, y recuerdo que nuestra primera cita fue precisamente en la iglesia. Yo recuerdo que nos citamos en la Casa de la Anunciación, yo estaba bien activo en ese momento y siempre lo fui en la iglesia católica con mi ministerio de música y todo eso. Entonces, ella no tanto en la iglesia católica, entonces yo lo que hago es que yo ver que todo estaba tan bonito, y yo, bueno, déjame asegurar esta parte y déjame de entrada en la relación de noviazgo, entrar a Dios en este proceso, porque yo, al estar todo tan bonito, yo también como que me asusté. Yo dije, oye... Será real esto, ¿no? Exactamente, como que está todo tan chévere, entonces ahí empezamos la relación de noviazgo dentro de la comunidad, en la Casa de la Anunciación donde yo... ¿Y quién se le declaró a quién, Paola? Bueno... Porque con lo de la llamada aquella, del teléfono aquel, me llama la atención, estoy ahora un poquito preocupado. ¿Quién fue que se le declaró a quién? Bueno, luego, o sea, posteriormente, en mi caso, pues, esa ex pareja que tenía, pues, tomó la... por mi trabajo, yo trabajaba mucho y demasiado, yo era muy workaholic, o sea, era adicta al trabajo, y en verdad casi no nos veíamos, entonces, esa pareja, pues, decidió terminar la relación, y yo, ojo, qué bueno, de hecho, cuando me corta, yo cierro el teléfono y lo llamo, y le digo, mira, acaban de terminar conmigo, o sea, que nada, listo, pero él sí seguía con pareja, pero él sabía, o sea, Stalin sabía la necesidad que yo tenía de buscar de Dios, porque esta persona, pues, cuando yo decía, quiero ir a la iglesia, me llevaba y me dejaba en la puerta, no se quedaba conmigo, si yo le decía en esa misma semana, quiero volver otra vez, me decía que para qué quería ir, si ya había ido una vez, entonces, surgió que en las conversaciones, ya posteriormente, cuando Stalin también termina su relación, no iniciamos el noviazgo seguido, seguido, pero sí seguíamos hablando, en esas llamadas nocturnas y kilométricas, yo recuerdo que en un momento nos íbamos a despedir, y yo le he dicho, bueno, pues, buena noche, te amo, adiós, bye. ¿No te tuviste? Yo no quise avanzar mucho, ¿no? Pero yo dije, bueno, si voy a tomar como la historia que estamos contando aquí, yo pregunté, ¿quién fue que lanzó la primera piedra, verdad? Así es, así es. Y yo no me imaginaba que era Paola, pero, además, bueno, pero eso fue algo que se te zafó. Se me zafó, sí. Pero bien zafado. Bien zafado, o sea, pero fue muy divertido, porque posteriormente, pues, cuando Stalin me hace una cita, para hablar, íbamos a almorzar, y fue cerquita de mi trabajo, él, yo recuerdo, estábamos sentados y yo empecé a comer, y él, yo lo veo nervioso, o sea, él estaba, mire, así, o sea, y le corrían los sudores, y yo, ¿qué es lo que le pasa? Este tipo, ¿qué es lo que tiene? O sea, y estamos ahí, y él en la mesa, o sea, mira, yo te quiero preguntar algo, y yo, y yo, ¿qué es lo que pasa? Y dice, yo te tengo que decir algo, yo. Y tú asustada, y dice, ¿qué será lo que me va a decir? Que lo que viene y dice, ¿tú quieres ser mi novia? Y yo, ¡eso! No, claro, claro, o sea, no te preocupes, dale pa' allá, o sea, no, claro. ¿Cómo va a ser mago? Pero él, así, mal, grave, grave, estaba histérico, o sea, fue, fue. Sí, no, y déjame aclarar este punto, yo, o sea, ella termina la relación primero, después yo, entonces yo me quiero tomar un tiempo, o sea, un tiempo, lógicamente, y me estoy tomando el tiempo, y ella siempre como que dejaba, dejaba saber, desde la llamada y todo eso, y yo tomándome el tiempo, tú sabes, ese tiempo. Sin embargo, ya había una atracción muy fuerte y todo eso, entonces, llega un momento, y yo recuerdo, sube un domingo, y recuerdo que ella salió con unas amigas a la playa, entonces yo llamo a la casa, y la mamá me dice, ah, pero ella no te dijo, ella anda para la playa, y digo yo, ajá, ¿y quiénes andan? Entonces me dice, no, andan con una amiga del trabajo, también andan con un amigo, con un compañero de trabajo, entonces yo ahí dije, oye, ¿te preocupaste? Se fue para la playa con un compañero de trabajo, y una compañera. Y ni siquiera me avisó. Y no me avisó, entonces. ¿Tú te preocupaste? Exactamente, entonces, ante esa preocupación, eso fue domingo, el lunes, yo dije, tengo que resolver esto. Exacto, vamos a ver igual, ¿dónde yo estoy en este asunto? Exactamente. Tú no empezaste a preguntar de playa ni nada, mira, vamos a resolver qué es lo que pasa. El lunes la llamé y le dije, tengo que recitarlo, podemos comer juntos hoy, y resolví eso. ¿Y qué tiempo duró ese noviazgo? Bueno, fue un noviazgo, vamos a decir corto, pero fue corto también por lo mismo, o sea, de que yo me sentía muy bien, ella también, tú sabes, entonces los dos habíamos sido personas muy, como muy tranquilos, o sea, como estábamos claros de que no, no teníamos mucho que buscar afuera, o sea, yo estaba consciente de que me iba a casar joven también, de que me iba a casar por la iglesia también, no sabía si ella iba a entrar en eso, de casarse por la iglesia, pero yo sí tenía eso bien claro, entonces el señor hizo esa obra en ella y salió de ella, incluso la decisión de que no casáramos por la iglesia, pero sí fue a los ocho meses de novio, la relación se había complementado tanto, que yo en un cumpleaños de ella, entonces ahí yo estaba cantando en un sitio, donde ella celebró el cumpleaños ahí, y yo aproveché el cumpleaños, la mamá se fue, desde que la mamá se fue del cumpleaños, yo le propuse matrimonio ahí, en el cumpleaños. ¿En público? En público. Delante de todos. ¿Y qué hiciste tú? Decían los amigos míos, yo sé que tú estabas esperando eso, pero en público. Lo hiciste, me decían los amigos míos, lo hiciste en público, para que no te dijera que no, adelante la gente. Para mí fue una sorpresa, en verdad, porque Starling no sabe mentir, y yo lo agarro a la primera, pero en verdad nunca lo pensé, o sea, entendía que ocho meses era poco tiempo, y nunca lo pensé, y sí, como siempre, cuando él cantaba, pues siempre me hacía cierta referencia, pues en esta ocasión, como era mi cumpleaños, pues yo entendía que él me llamara al escenario, y que estuviera cantando, y que me dedicara, pero ya al punto de que él cantando, y entonces la gente empezó a vocear cosas, él empezó, lo sentí igual como la primera vez, así sudando, y muy nervioso, y cuando yo veo que él se va a arrodillar, yo me quedo como, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando él se arrodilla, él me dice, ¿tú te quieres casar conmigo? Y entonces yo, simplemente a ti me abrazarlo, y él despegándose, pero responde, pero responde, y todo el mundo, la gente vuelta loca en el lugar, y él, pero repóndeme, y yo cogí el micrófono, y vos decía, sí, y eso se fue abajo, y fue todo, todo un espectáculo aquel, o sea, fue un cierre. Pero, tú fija que son tan lindas las historias, ¿verdad? Por eso nosotros comenzamos siempre el programa, hablando de estas cosas, porque estas cosas, a veces con el tiempo uno tiende a olvidarlas, pero esto no se puede olvidar nunca, no se debe olvidar nunca, y mañana, cuando los hijos estén grandes, hay que contarles todo eso, para que ellos sepan cómo viene todo esto, pero hay algo que, como yo siempre le trato de darle tanta importancia al noviazgo, como yo siempre digo que un buen noviazgo, puede ser el preámbulo de un buen matrimonio, como al revés, ¿no? Así es. Y porque el noviazgo es para conocernos, y para tomar una decisión muy importante, que es la que tú tomaste ahí, de pedirle a ella que se casara contigo, y que compartiera su vida, pero yo me gustaría siempre oír, me gusta siempre oír de nuestros invitados, ¿qué los llevó a tomar esa decisión? En breves palabras, porque no podemos decir muchas cosas en la televisión, pero me gustaría que ustedes los dos, cada uno de ustedes me dijeran, ¿qué cosa? Vamos a comenzar con Paola, ¿qué cosa tuviste en este hombre, que te llevó a tomar una decisión tan importante? Ya no es cuestión de ser novio, es una decisión de decir, ahora yo voy a compartir el resto de mi vida, de mi vida, que soy grande decirlo, con este hombre, yo sé que puedo hacerlo. Algunos detalles que tú pudieras decirnos. Bueno, antes de yo conocerlo a él, yo, para mí, el significado que tenía casarse por la iglesia, yo no lo tenía. Si bien es cierto, yo tenía la necesidad de buscar de Dios, de sentirme acogida por alguna comunidad, por alguna iglesia, pero yo entendía que simplemente el compartir con alguien de por vida, era que nos podíamos unir y juntarnos en una casa, y formar familia. Pero a través de él, pues, obviamente conocí del Señor, y para mí es, oye, si no es así, pues no lo hacemos, si no nos casamos por la iglesia, no lo hacemos. Y que yo, lo primero que hice fue que noté, además de su físico, ¿no? Yo decía que, siempre decía que quería un novio con los cabellos largos, pero no se me dio, pero qué bueno, porque vino con un mejor valor, que era el tener a Jesús en su corazón. Amén, amén. Y eso fue lo que a mí me cautivó. Realmente, él es muy carismático, muy talentoso, y realmente eso, el que él tenía, lo que a mí me hacía falta, que era Jesús, el conocer del Señor. amén. Tremenda decisión, hermana querida. Yo siempre le digo a mis hijos, no me importa cómo sea la muchacha que ustedes elijan para casarse, yo tengo tres parones, yo lo único que le pido a Dios, que me les regale a cada uno de ustedes una muchacha, que tenga a Dios en su corazón. Amén. Y lo demás, lo demás viene por añadidura. Amén. Y tú, ¿qué viste en esta mujer? Brevemente, para irnos a la pauta. Bueno, lógicamente, yo estaba encantado con ella, con su físico, y con su forma, con el trato, hacia la gente, yo la veía que era muy amigable, que todo el mundo quería estar como cerca de ella. También vi cosas de que era muy trabajadora, o sea, muy responsable con su cosa, y también el servicio, que le gustaba servir a la gente, y que había del papá de ella, que yo sí conozco el legado del papá de ella en Constanza, del servicio, entonces, ella también heredó eso de su papá. Entonces, todo eso a mí me parecía bien, lo único era eso, que yo decía, óyeme, ella no se congrega como yo, en grupos de oración y todo eso, y no estaba en ese momento en la iglesia católica, sino que andaba incluso buscando, pero eso me llamó la atención también, que ella andaba buscando al Señor, o sea, que ella andaba buscando al Señor. Entonces, ahí se dio algo maravilloso en el noviazgo, que fue que alguien nos recomendó que hiciéramos encuentro católico para novios, un retiro, que funcionaba como retiro prematrimonial, y lo hicimos inicialmente como requisito del matrimonio, sin embargo, el Señor tenía otros planes. Cuando hicimos encuentro católico para novios, comenzamos a vivir un noviazgo católico, y entonces el Señor se encargó de mover la fecha de matrimonio que nosotros queríamos ahí mismo, la movió casi año y medio más para adelante, y ahí empezamos a vivir un noviazgo bien centrado en lo que... Ya, con ese Jesús ya desde el noviazgo dentro de sus vidas. Exactamente, y que eso fue una gran bendición también. Ah, claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa con ustedes, para venir a hablar un poquito ya entonces de lo que es el matrimonio en sí, este matrimonio que nace tan lindo, ¿no? Con una experiencia tan bonita. Vamos a, con el permiso de ustedes vamos a hacer una pausa, con su permiso amigos televidentes, regresamos seguido. ¡Gracias!